Buen jueves, queridos amigos. Espero que todos se encuentren muy bien. Hola, Floppy. Hola, Má. Bueno, gracias a todos por los lindos comentarios que dejaron en el pequeño video que hicimos de Alfonsina. Y bien, vamos a empezar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Patas o patitas para macetas o bien para lo que lo quieran usar. Yo la hice para la maceta por una simple razón. Cuando la maceta es plana y toca el piso, normalmente se llena mucho de agua y se puede pudrir la planta. De esta manera y con un montón de cosas que tenemos en casa, vamos a hacer patitas. Vamos con la primera opción que es la más fácil y rápida. Miren, yo ya la tengo adelantada. ¿Se acuerdan que hemos hecho tintas al alcohol? Bueno, yo usaba la parte de adentro de los marcadores, por lo cual me quedó el marcador solo, sin nada. Hice este cuadradito y los pegué. ¿Con qué los vamos a pegar? En este caso, con silicona líquida. Pueden usar la pistolita, pueden usar silicona. Si no tienen apuro, les recomiendo muy bien la silicona líquida. Si no, usen la pistolita de silicona. Vayan intercalando y simplemente los van a apoyar. Una vez que está muy seco... Ah, perdón, esto va al revés. Ya me estaba equivocando. Los pedacitos de silicona que caigan, después los sacamos. Voy respetando el dibujito. Ahí va. ¿Y para qué uso esto? Miren, les voy a dar un adelantito muy chiquito. Por ejemplo, una lata pintada de los colores de los marcadores, la voy a pegar encima. Y acá tengo una maceta que no toca el piso. Es una decoración típica para un adolescente, por ejemplo, para un dormitorio o algo de un chico, porque es algo muy moderno. Bueno, vamos a seguir. Voy a apoyar esto por acá y les voy a mostrar otras opciones. Miren, esto es simplemente un... ¿Cómo se llama esto, floppy? Un aro de cartón, de esos que vienen las cintas, a la cual forré con hilo, con hilo de algodón y la pinté de blanco. Después les voy a dar una buena mano de barniz. Yo hoy todo les voy a mostrar de blanco porque después, en el próximo video, lo vamos a ir decorando a medida de que lo usemos, ¿sí? Así que, una cinta, digo un cartoncito, un carretel vacío y decorado nada más que con cartón para darle más dureza. Y obviamente barnizado, ¿eh? ¿Con qué barniz? El barniz casero de silicona, el barniz de telgopor o un barniz dimensional, que son los que más aguante tienen. Segunda opción. Tercera opción pueden ser, yo no tengo muchos, por eso no los usé, carreteles de hilos. Para aquellas que cosen, pueden tranquilamente usar estos carreteles. Vamos a seguir. Miren, les voy a mostrar esto. Unas tapas grandes. Tengo todo acá acomodadito, flor, son tantas cosas. Un, la esferita de telgopor y otra tapita más, ¿sí? Estas tres opciones las vamos a pegar entre sí, así. Y nos va a quedar pegado. Después le van a poner algún, si quieren, también hilo o no. Una vez pintado, tenemos una nueva forma de pata. ¿Qué les parece? La tienen que pintar bien. En este caso usé pintura con un poquito de enduido. Acá vamos con otra opción igual, ¿eh? Que se las voy a mostrar más chiquita. ¿Qué que usé en este caso? Dos tapitas de gaseosa. Voy a correr esto acá. Una tapita. Una bolita de arbolito de Navidad vieja. Y otra tapita más. Y tenemos esto terminado. ¿Sí? Seguimos. Miren esto. ¿Qué son? Dos tapitas y una de estas cositas de árbol que no sé cómo se llaman. Ustedes por ahí tienen algún otro tipo de semilla. Les quedaría hermoso. Una vez pintado, quiero que vean cómo queda. ¿Eh? Y es una patita o una pata totalmente novedosa. Vamos con otra opción. También puede ser así. Que redonda queda igual. Sí, 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 sí. Pueden ponerle una sola. Eso. A ver. Seguro que ustedes van a tener muchas. Ahora voy a mostrar algo parecido a eso que vos decís, Flor. Seguro que ustedes van a tener muchas más ideas. Yo simplemente estoy tirando o estoy mostrando algunas. ¿Eh? Bueno. Vamos a correr porque hay muchas. Miren estas. Estas ya las tengo pintadas. ¿Y qué le hice a estas? Las pegué. ¿Qué son? Es una tapa grande. ¿Eh? Vamos acá. Y una tapa chica. En este caso fue de las más bajitas. ¿Eh? Pueden poner una más grande. Así. La pegué. ¿Y con qué la pinté? Con pintura. Preparada con acrílico. Arena. Y cola. Entonces me quedó una tapa CB Flop. Con una pequeña textura. Acá tengo tres. Pueden ser cuatro o tres para las macetas. Vamos con la otra opción. Hay muchas. Miren. Cada uno de ustedes tiene algún elemento en casa que usa mucho. Puede ser un shampoo. Puede ser como este caso. Esto es un... ¿Qué dice Flopito? Un jugo de limón. ¿Eh? Yo uso mucho entonces tengo cuatro. ¿Eh? Voy juntando. Lo que ustedes más usen en casa. Vamos a cortarlo. De esta manera. Con un cuchillo. Pierrita. ¿Eh? De la manera que más les guste. ¿Eh? Voy a... Ay, se me azafa. No, pero vamos a hacer una cosa. Miren. Ya corté un pedacito. Entonces sigo con tijera. ¿Eh? La forma la van a dar ustedes. En este punto les voy a enseñar un tip que seguro todos saben. Esto lo apoyan en una sartén caliente que no usen. O en la plancha. Así. Entonces lo van a poner derechito. Miren. Acá tienen otra pata. ¿Eh? Las cuatro iguales. Después la pintan. Le dan dureza. Puede ser con enduido, con pintura, con arena. Con lo que quieran. Por ejemplo. Miren. Acá tengo otro envase. Voy a tapar la marca. Que también. Tiene todo como un dibujito. Que quedaría precioso. Entonces ustedes se elijan lo que más hay en casa. Y con eso la van a hacer. Miren. Tengo estos frasquitos chiquititos. Lo mismo. Voy a cortar un pedacito. Está ya cortado, mamá. ¿Cómo? Mostrá el que ya cortaste. ¿Sí? ¿Te parece? No, es todo el video. Ah, bueno. Corto. Y miren cómo me quedó. Yo ya lo pinté. Acá tengo tres patitas hermosas. La tercera la voy a hacer ahora. ¿Ven? Miren. Y como dijo Flor. El circulito también tranquilamente apoya. Todas estas patitas las vamos a usar en el video próximo. En macetas recicladas totalmente. Bueno. Miren. Queda hermoso, ¿no? Por último. Patitas muy chiquititas. Voy a tomar esto con cuidado. Ah. Antes que me olvide. Por ejemplo. Una rueda vieja de algún autito de juguete de los chicos. Tranquilamente. Solas. Porque tiene una linda textura. O agregándole otra tapita. Tenemos otra pata. Voy a tomar esto con cuidado. Y les voy a mostrar. Para macetas pequeñas. Como puede ser una latita de atún. Una lata de paté. Miren. Moneditas. ¿Eh? ¿Se ve ahí Flor? Monedas. Pegué tres monedas. Le pegué en el centro una billou de flor. Esto hay que limpiarlo todo. Les voy a mostrar otra. Tres monedas. Y otro palito de vidrio es este. Miren qué bonitas que quedan estas. Todas son para algo chiquitito. Después tengo así. Y... Pueden ser manijitas también. Manijitas también. Sí, mirá. Qué buena idea, Flor. Miren esta. Estas son botones. Botones y una esferita. Miren. ¿Eh? Así que todo es apilar y jugar con la imaginación. ¿Ven? Miren. Así. Les voy a dar un tip. Yo primero pegué el botón acá. Y después tranquilamente lo di vuelta. Puse el botón así. Y giré. Y lo pegué. Entonces le di más fuerza. ¿Sí? Tapas de algún producto que usen muy seguido. Todo, todo, todo sirve para inventar. Simplemente como en este caso que tenía un botón. Lo voy a correr acá para que lo puedan ver bien. Un botón muy antiguo y que tiene linda forma. Miren qué linda patita. Redondita, chiquitita. Para un envase chiquitito. Bueno, queridos amigos. ¡Ay! Me olvidaba lo más importante. Por favor. Son tantas, tantas. Vamos a correr por acá. Y les voy a mostrar el último. Que lo tengo por aquí. Quiero que vean. Bueno, y mira. Y se hace mucho ruido. Sí. No entiende nada. Esto es un cartón de huevo. ¿Sí? Bueno. ¿Qué hice? Lo llené con yeso. ¿Ven? Y estas ya están terminadas. Las voy a poner por acá. Que obviamente las pienso usar así. ¿Eh? Se las voy a pegar. Ya van a ver al qué. ¿Eh? Ustedes tienen que ver. Cuando vean el próximo video van a entender. Dependiendo el tipo de maceta que use. Es lo que. Las patitas que van a hacer. ¿Eh? Quiero que vean. Miren. Corto. Y qué fácil. Te sale. ¿Eh? Una vez que está seco. Esto tiene dos días. Nada más. ¿Eh? Saco todo. Y les voy a contar una cosita. Van a sacar un poquito así con una. Este. Con una tijerita. Con algo. Pero la forma más fácil. Que así saque todas. Es. Mojen. Mojen esto. Y simplemente. Una vez que lo mojan. Sale todo. 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 El cartón de huevo. Y después. Lo lijan. Y les va a quedar. Las patitas. ¿Eh? Obviamente que las pienso usar de esta manera. Para avitas. ¿Eh? Las pueden usar como quieran. Pero la pueden usar como quieran. Esta es una manera de hacer patitas. Muy resistentes. Y con algo que todos tenemos en casa. Un molde que todos podemos tener. ¿Eh? Así que. Vayan mirando. Qué es lo que más usan en casa. Cuál es el. El sobrante. La marca de shampoo. De detergente. De lo que sea. Que más usan. Y de ahí. Van a ir sacando sus propias patas. ¿Eh? Bueno. Mis queridos amigos. Espero que vayan preparando todo esto. Y nos vemos. Si Dios quiere. El día lunes. Ah. El sábado. Tenemos video. No sabemos todavía. Si va a ser en vivo. O va a ser un video filmado. Ya les vamos a ir avisando. Les mando un beso enorme. Muchísimas gracias a todos. Chau. 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 Gracias.